¿Te acuerdas de esta entrevista? Para esta elección tenemos premios. Sí, nosotros hemos querido buscar premios que facilite la gestión que haga la reina. Es decir, premios que hagan que su año de reinado sea productivo. Como por ejemplo el carro. Tenemos ya carro regalado, no prestado, regalado de la empresa Changán. Como verán, ya estoy aquí en Changán, la empresa que va a regalar este auto maravilloso a la futura reina de Quito. Y me encuentro con Esteban Jaramillo, el gerente de Changán. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Ela. Bienvenida a Changán del Ecuador. Bienvenida. Y no me dice nada más, pero yo te voy a preguntar todo. Quiero saber, ¿alguna vez estuviste incursionando como empresa en alguna otra actividad, regalando, auspiciando a otra reina? Sí, durante este mismo año, sobre las fiestas de carnaval, auspiciamos a la reina de Ambato. De igual forma como estamos haciendo con la nueva reina de San Francisco de Quito, obsequiéndole un auto de nuestra marca. ¡Qué nervioso! Vamos a hablar sobre el premio de la futura reina de Quito. Y quiero que tú cuentes a la gente de qué se trata, de qué marca, de qué año, cuánto cuesta. Encantado. Bueno, nosotros, siendo consecuentes con la nueva elección de la reina de San Francisco de Quito, y toda la responsabilidad social que llevan ellos adelante, hemos considerado este año como muy importante apoyarles con un nuevo vehículo. Nuestro vehículo, como lo ves, es un automóvil V3, de la marca más vendida en el mundo, China, más vendida en el mundo, Chang'an 2020. Es un motor 1.400 centímetros cúbicos y es un auto fantástico para la ciudad. O sea que la reina va a tener toda la facilidad y toda la facilidad de manejar este vehículo. Sí, 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 totalmente. El auto va a apoyar todos los emprendimientos y todas las actividades que la reina realice en este año. Como ven aquí en las imágenes, este auto espectacular de un color rojo como avinado, ¿no? Sí, es un rojo avinado, muy bonito. Va con los colores de la ciudad además, de la bandera de Quito. Es un muy bonito auto. Muy bonito y ya me voy a subir y a ver si me dejan dar una vueltita para probar la marca de la futura reina. Lindísimo el premio, mi querido. Muchísimas gracias por haberme recibido. Vamos a ver el auto, ¿te parece? Te cuento un poco del auto, lo seguro que es, la tecnología que tiene, que es un nuevo modelo que lo estamos presentando, introduciendo en el mercado y que esperamos que sea un éxito rotundo. Seguro que sí. Esto es Elamagazin y nos vemos en una próxima.